7 de la mañana con 35 minutos, vamos a otro tema, algo más cotidiano, más usual que hemos comentado bastante durante las últimas horas, durante los últimos días, porque ¿qué hacer con la moneda de 10 pesos? Ya no se utiliza prácticamente la de 1 y la de 5, la sacaron de circulación y la de 10 queda como la de menor valor, pero a veces la verdad es que anda molestando los bolsillos porque nadie la reciba, tú llegas a dar una de 10 pesos de propina o varias de 10 te matan, o sea... Pero, ¿sabes qué, Davor? Que eso estábamos conversando ayer, pasa mucho en Santiago, pero en regiones no es así, en regiones cuando se paga el transporte con monedas, y mira, a Pamela Araya la vamos a preguntar, porque yo ayer la escuché en Prima de 24 y ella decía que ella usaba la moneda de 10, es una usuaria, así que... Y justamente Pamela Araya nos va a hablar de este tema. ¿Seguimos o no seguimos con la moneda de 10? ¿Qué tal? Buen día. Sí, seguimos, seguimos. Yo opino que hay que seguir con la moneda de 10 sobre todo porque, claro, en regiones se utiliza harto. Yo cuando voy a Concepción y tomo la micro ahí, pago con la moneda de 10 porque se necesita, no podemos redondear, es mi opinión. Obviamente hay personas que opinan, por ejemplo, Davor dice que ya no se utiliza mucho. Bueno, y aquí yo tengo un monedero, un monedero con algunas moneditas de 10, para que la gente se familiarice. Monedero chauchero le llamaba, no sé si se acuerdan también que le decíamos de las chauchas. Estás juntando las chauchas, bueno, se me acordó una monedita de 50 y también que la gente igual está discriminando harto la de 50, hay que decirlo. Pero ahí tengo varias moneditas de 10 entonces y se abrió este debate porque ocurre que la persona mandó una carta a un medio de comunicación escrito donde plantea que en realidad ya debería eliminarse, que la gente no la usa, que se deberían acabar todos estos precios de 5.990, 10.990. Y de inmediato respondió otra persona, dice, oye, no, en la región no la seguimos utilizando. Yo le quiero preguntar a la gente aquí en la calle, efectivamente, primero si anda con monedas de 10, ese es un punto, si anda con monedas de 10 y si la usa la monedas de 10. Si justo acá estoy en un paradero de Providencia y me voy a acercar a las personas, las voy a molestar bien cortito. Acá, joven, ¿cómo está? Hola. Hola, quería preguntarle a usted, ¿anda con monedas de 10 pesos? Sí, sí. ¿No? ¿Siempre anda con monedas? Sí, siempre anda con monedas, sí. Ah, mire, qué bien. Mira, te la va a gustar. ¿La utiliza siempre? ¿Para qué utiliza la moneda de ahí? A su mercado, cuando tengo monedas, le piden monedas y tengo monedas. Ah, mire, muy bien. Mira, ahí está la prueba. No, no se va, te dicen que hay que eliminarla. Sí, sí, yo tengo varias en mi casa, tengo que eliminarla entonces. No, 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 hay que eliminarla. Hay gente que dice que hay que eliminarla. ¿Usted es partidario de eliminar la moneda de 10 o que se siga usando? Sí, porque la raíz perdida, no sé cuántas monedas, 5 pesos. Yo tengo una casi así de grande, de puras de 10 pesos. Pero no se pierde. Tengo como 40.000 pesos en mi casa. ¿En monedas de 10? Sí. ¿Y la va a cambiar en alguna forma? Tengo que cambiar al banco entonces. ¿Pame? No, pero no es que la vayan a eliminar. Hay gente que dice que debería. Pero no es que la vayan a eliminar. Tengo que hay gente que lo almacena con uno, lo hace como el almacén. Claro, no, sí, pero... Tienen que estar huertos. Usted sigue utilizando su monedita de 10 nomás, ¿no? Es cancilla en mi casa, tengo como 10 cancillas. Harto plata ahorrada. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Le voy a preguntar a otras personas. Vale, tú me querías decir algo. Sí, no, te quería comentar que si es que se llegara a eliminar, esto es un debate, la moneda igualmente después se puede usar. Ayer lo conversábamos con Andrés Vial, por ejemplo, si alguien tuviera un antiguo billete de 500 pesos, todavía tiene valor. Lo que pasa es que sale de circulación, no se hace más. Pero no es que la gente pierda esa plata para la tranquilidad del caballero. Y además, como tú bien le dijiste, esto es un debate. Sí, pero además, volviendo a donde partió el debate con esta carta, el director del Mercurio lo que planteaba la persona era que también en la economía abusaban a veces de esto de los 10 pesos porque había muchas ofertas de 9.990. O de 1.990. Planteaba ese argumento que serviría para, en el fondo, sincerar las ofertas también. Oye, caballero, le voy a decir que la moneda, usted si tiene moneditas de a 5 pesos, todavía las puede ocupar, las puede llevar al Banco Central. No es que esté descontinuada, las puede cambiar. Ahí le avisé al caballero para que sepa ahí que si tiene moneditas de a 5, no es que la tenga guardada para siempre, que no le vayan a servir para nada. ¿Saben qué? Voy a hablar con un señor de un kiosco. Señor de un kiosco, uno siempre está comprando cosas en el kiosco y uno compra con moneda en el kiosco porque está comprando con tarjeta, algo de 300 pesos, más difícil. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Quería consultarle, ¿la gente está usando la moneda de a 10 o ya no la ocupa tanto? Casi nada. Casi nada. Casi nada, nada. En general, por ejemplo, a la gente no le gusta que yo le dé huerto con moneda de a 10. ¿Cómo no le gusta que le den huerto? No, no la reciben, se enojan. Se enojan, pero ¿cómo si le tiene que dar huerto 30 pesos? No, es que casi ya no queda nada con un huerto de 10 pesos. Ah, ya. No, 4, 2, 50, 100, 200, 100. No hay, no. Entonces, ese es el problema. Está todo redondeado. Exacto. Porque alguien quiere moneda de a 10, incluso a uno, porque el banco no la recibe, hay que ir a un lugar especial. ¿El banco central, pues? No, hay una sucursal acá en Tobalada. Ahí nos dijeron que hay que llevar las monedas de a 10 para cambiarlas. Si una persona llega y le compra un super 8 con monedas de 10, ¿usted le dice no, mejor que no? Verdad que no. Es que después no tengo a quién devolvérsela esas monedas. La gente no quiere el huerto en monedas. Yo no puedo darle 5 monedas de a 10. Prefieren una moneda de 5. Me miran feo, no vuelven. Entonces, sí, verdad que sí. Y la moneda de a 10, ¿cómo darle el bolsillo? Muy chiquitita. Así que, por lo tanto, no se está usando. Muy bien. Muchas gracias. Muy importante su testimonio porque usted trabaja y recibe a la gente todos los días. Todos los días. La señora no trae monedas de a 10. Tiene que poner la voy a atender. Señora, trae monedas de a 10, ¿no? No. ¿No? No. No, no tiene ninguna moneda. Ninguna moneda. Voy a ver. A ver. A ver. No. Justamente las saqué anoche porque siempre las voy sacando. ¿Eh? Sí. Miren, 50 y 100. Ya pues. Compre ahí con su billete de mil entonces. Muchas gracias. Que estén bien. Muy bien. Bien, hicimos el ejercicio acá en el metro Pedro de Valdivia. Había un señor que tenía hartas monedas, pero el señor del... Era importante lo que decía el señor del kiosco. Ahí lo escuchaban ustedes que incluso para él era incómodo, que decía que no tenía dónde cambiarla. Que la gente se molestaba cuando le daban el vuelto con monedas. De 10. Pero claro, por eso yo les decía, esta es una visión que tenemos aquí en Santiago porque en regiones hay muchos precios, sobre todo el transporte público, que se tiene que pagar con esta moneda. Entonces, claro, por eso se abre este debate entonces. Ahora, bien. Hay una voz que es la voz autorizada para hablar de las monedas y de la plata en Chile y hablamos del Banco Central, que además es el que emite las monedas. El Banco Central no ha abierto este debate. Dice que la verdad es que no hay acá una idea que se vaya a eliminar esta moneda porque todavía está siendo utilizada. Vamos a escuchar lo que dije. Desde la perspectiva nuestra como Banco Central es necesaria porque es relevante, sobre todo para los pequeños comercios, las personas que usan todavía el efectivo en las transacciones de bajo valor. Esto que se está hablando en este momento no está absolutamente en el radar del Banco Central. Nosotros estamos con un cono monetario que está funcionando bien. No es menor intervenir el cono monetario porque afecta a las personas, afecta a la gente que usa en los comercios estas monedas. Hay que comunicarlo muy bien. Tiene mucho impacto para... puede generar confusión con las personas. Bien, ahí entonces he descartado la idea de al menos ahora eliminar las monedas de 10 que circula desde el año 76, así como se hizo con la moneda de peso y la de 5 pesos. Claramente cuando empiece a aumentar el costo de la vida quizás ya esta no va a servir. Por mi lado yo tengo un chanchito, literal chanchito, tengo muchas monedas de 10 pesos y en este monedero yo que se lo estaba mostrando al principio también aquí hay moneditas, moneditas de 50 porque cuando se lo mostré al principio no ven que se me coló una moneda de 50 aquí. A ver cuántas hay aquí. A ver. A ver. Dos de 50 y las de 10. Y las de 10. Sí. ¿Papela? No le quedó ninguna por ahí. A ver. No. En el bolsillo también a veces uno encuentra plata. Oye, mientras tú la buscas solamente... A ver. ¿Alguien tocó una monedita de 10? Mira, mira. Pamela, ella es una usuaria de la moneda de 10 pesos. De verdad que me encontré una monedita de 10. Es usuaria, ¿viste? Oye, Pamela, solamente dos puntos que... Me encontré una monedita de 10 en el abrigo. Hay monedas de 10 pesos que no valen nada de 10 pesos, sobre todo las series de los años 80 que son muy cotizadas por los coleccionistas que no tienen a Bernardo Higgins sino que tienen el llamado Ángel de la Libertad. No valen 10 pesos, valen 2.000, 3.000 pesos las series de los años 80. Esas son muy buenas. Y lo otro es lo que tú decías, claro, en regiones en el transporte se paga todavía la micro, pero el gobierno está impulsando en toda esta modernización que hay con los buses eléctricos y todo, que la tarjeta VIP ya no esté solamente en Santiago, ya llegó a Rancagua, va a llegar a Punta Arenas en el segundo semestre. Eso generaría un cambio. Es que llegue a todas las regiones del país para eliminar esta transacción que se utiliza en las monedas que es incómodo y sobre todo es inseguro para los choferes porque son víctimas de asalto para robarle la pecera. Claro. Sí, no, sí, eso es verdad. Bueno, en Chillán también se está viendo ahí en Concepción y en muchas otras regiones poder implementar el pago entonces con la tarjeta así como lo hacen en Santiago. Pero por ahora eso todavía no existe y cuando se va ajustando el pasaje a veces, por ejemplo, cuesta 560. Ya. Obviamente que ahí necesitamos la moneda de 10. Pero la idea está instalada, entonces habrá que esperar que pasen en algunos meses más, un año más, quién sabe, vamos a tener la moneda de 10, solo de recuerdo. Pami, ¿y sabes qué? Otro punto para el debate, que también lo mostraba ayer Andrés Vial en tu bolsillo, es que hacer una moneda de 10, o sea, fabricar una moneda de 10 tiene un costo de 20 pesos. Entonces, la fabricación, eso es como para eliminarla. Es un bronzo, ¿no? O una aleación. Claro, el costo de su fabricación es más caro que su valor. Entonces, también ese era como un punto así como... Es como salir para atrás. En contra, claro, es como en contra de la moneda de 10. Pero yo creo que si se usa en regiones, yo creo que eso es importante esa voz. Quizás acá en Santiago la estamos usando menos, yo debo reconocer que no la uso. De hecho, además, cuando tú acumulas mucho, pesan ahí en la chauchera que tiene la PAME, ¿cierto? Esto como que empieza a pesar y uno le pone tantas cosas en el bolso, en la cartera, que hay que sacar cosas. Entre el celular. Mejor el chanchito como tiene la PAME. Un chanchito como para guardarla. Entonces, yo creo que hay que escuchar la voz de regiones, Pameraya. Tú que eres una mujer de regiones, tienes esa voz. No, y Davor también. Aquí tenemos casi todos, somos de afuera. Pero bueno, la verdad de las cosas es que sí, no, sí es verdad. Al menos, no sé, mi abuela, mi mamá, todos todavía utilizan la moneda de 10. Así que yo soy partidaria de que todavía no sé ley MINE. Pero porque mamá hay que hacer un montón de cosas. Habría que hacer una ley, aplicar nuevamente el redondeo. Es un poco difícil. Pero claro, el chanchito, los cambios, los bancos la cambian. De hecho, les decía al señor ir al Banco Central. Porque de hecho, esto no tiene nada que ver con la moneda. Pero si uno se le rompe un billete y está roto, uno va al Banco Central y le pasan un billete nuevo. Entonces, también ahí hay una opción. Claro, Pame, ahí está solo un debate, el de la moneda de 10 pesos. Porque está otro debate también de si hay que hacer más billetes. Porque hoy día el billete de máxima denominación en Chile es el de 20.000 pesos. Y he escuchado también algunos que dicen que ya con ese de 20.000, la verdad es que no sirve de mucho. Nadie te lo quiere cambiar y que hay que hacer billetes más grandes a la hora de transar en efectivo. Billetes de 50.000 o incluso de 100.000 pesos. Este debate, además, que tenemos en Chile, lo vemos que lo ha tenido Venezuela. Para qué decir que ha tenido cambio en su sistema monetario permanentemente. En Argentina hace poco tiempo, ¿te acuerdas tú que eliminaron los de menor denominación y crearon billetes de mayor costo? Es lo que pasa en los sistemas monetarios. Pero el debate está recién comenzando, Pamela, así que cuando haya novedades las informaremos. Siempre hay que actualizar según los usos y las prácticas. Pamela Araya, muchas gracias por esta conversación, este despacho desde Providencia. Que estés bien. Chau, chau. Gracias, buen día.